Vemos que es un emprendimiento muy interesante porque, vamos a decir, la materia prima está, está sobrando, está estorbando, está generando problemas de basura, vamos a decir así, porque todo lo que tiene que ver con las cubiertas, bueno, toda la alarma empezó con el tema del dengue, las cubiertas acumulaban aguas, aguas sucias. Una cosa muy necesaria esto, ¿no? Sí, 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 y ojalá se pueda aprovechar todo el material que hay en el país. O sea, ellos están experimentando con esto, no sabíamos que este material se usaba para las canchas sintéticas de babifútbol o de fútbol, es una buena cosa. El tema es ir venciendo obstáculos sanitarios y cosas así como para poder agrandar esto. O sea, son innovaciones, a veces las cosas nuevas hay temor, ¿no? Hasta que no, hasta que otro no lo hizo y resulta como que no se larga nuevamente a hacer. Entonces, es un poco el obstáculo que tiene esta gente acá, pero pensamos que están teniendo el apoyo de la Intendencia, el área de desarrollo, el área de higiene, para poder avanzar con, vamos a decir, con nuevas ideas también con este material, ¿no? Y en este caso, bueno, uno también presenta lo que es este proyecto y que es el único proyecto del país que trabaja con este marco, ¿no?, de los neumáticos y el reciclaje del mismo. Sí, 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 esto es una primicia esto. O sea, si bien ellos ya hace algunos años que están, vamos a decir, en la Junta nunca había prestado atención a este tema, digo, lo estamos tratando de asimilar y entender, y bueno, y dar la mano que pueda mover cada cual desde su lugar, ¿no?